Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría nuevamente se desatúe. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Noticias Live, el proyecto informativo de Radio Darío 89.3. Hoy es lunes, 19 de noviembre del año 2018. Iniciamos una nueva semana. Yo soy Francisco Torres Tapia. A continuación, les dejo nuestras principales noticias. Darío Noticias. Ha incrementado el saqueo de huevos de tortugas de Pazlama en las playas del Departamento de León. La crisis sociopolítica y la falta de turistas han llevado a los comunitarios a intensificar el saqueo de estos huevos. Esto lo afirman algunos guardabosques. Veamos. Bueno, la realidad de las cosas es que sinceramente las peñitas, su fuente de ingreso era como el 70% de turismo y el 30% de pesca. Pero con la situación que pasó, pues, desgraciadamente muchos turistas se fueron del país y realmente quedó las peñitas bastante desalojadas. Y no hay fuente de trabajo y hay mucha gente que tiene que buscar cómo sobrevivir de una u otra manera. Ir a buscar leña, derramando los manglares, buscando huevos de tortuga, que es una de las cosas que realmente ha sido perjudicada bastante aquí las peñitas. Darío Noticias Gracias por informarse a través de nuestro proyecto Noticias Live. Pronto regresaremos a defender nuestra patria, dijo la líder anticanal y líder campesina, Francisca Chica Ramírez. Esto tras la detención del líder campesino del Departamento de Rivas, Freddy Navas. Queremos decirle al pueblo de Nicaragua que aquí estamos, en un desplazamiento forzoso, porque no tenemos garantía de vida en Nicaragua, no tenemos garantía como un ciudadano. Pero queremos decirle al pueblo de Nicaragua que siete meses de lucha, aquí estamos reorganizándonos y que pronto retornaremos a defender nuestra patria. Que no se rinde el pueblo, que se organice, aunque sea clandestinamente, que pronto retornaremos a defender nuestra patria, a defender la libertad de todos esos presos y a exigir justicia por todos los asesinatos que ha hecho el gobierno de Ortega Murillo. Darío Noticias Gracias por informarse con nosotros. Vamos con todo. Fue la orden de Rosario Murillo para tratar de detener las manifestaciones que iniciaron en el mes de abril. Ligia Gómez, exsecretaria política del FSLN en el Banco Central de Nicaragua, declaró ante el Comité de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos. Esta afirma que recibía órdenes de Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua. Veamos. El presidente del Banco Central me llama preguntando que qué es lo que está sucediendo y yo le digo, bueno, lo que está sucediendo es que la gente protestó por esto, pero la represión que hubo, la reacción fue desmedida. Usted que puede hablar con ellos, por favor, hable con ellos porque a usted le escucha. Tiene una posición donde lo pueden escuchar. Entonces él solo insistió en decirme, no, qué orientaciones recibiste de Fidel Moreno y la orientación que recibimos de él en la reunión que hubo al día siguiente fue vamos con todo, no vamos a dejar que nos roben la revolución y el vamos con todo es vamos con todo, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, aquí no hay nada que discutir, yo no tengo nada que decir, hay que cumplir. Y que las personas que estuvieran opinando en contra de lo que estaba sucediendo del gobierno que hiciéramos lista y se la pasáramos porque él podía trabajar con menos personas en el programa. Seguimos informando. Al término de la homilía de este domingo, en la Catedral de Managua, decenas de católicos se acercaron a Monseñor Silvio José Báez para mostrar su respaldo, diciéndole, Monseñor, el pueblo está con usted. Veamos ese ambiente. ¡Que viva Monseñor Báez! ¡Que viva! ¡Que Dios me lo bendiga, su hijo de su madre! ¡Que Dios lo bendiga, Monseñor! ¡Micaragua está con usted! ¡Micaragua está con usted! ¡Micaragua está con usted! ¡Micaragua está con usted! Darío Noticias Amigos, así le ponemos punto final a esta edición de Noticias Live correspondiente a hoy lunes 17 de noviembre del año 2018. Les recuerdo darle me gusta, comentar y compartir nuestra transmisión en vivo. Además, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, buscarnos como Darío Radio. Soy Francisco Torres Tapia, será hasta el día de mañana. Buenas noches. Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Abre家 Free Abre�� Abre家 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 Abreia Abre家 Abrec